La Coparmex en Hidalgo realizó la firma de la Agenda Mínima Ciudadana de los candidatos y candidatas a diputados federales postuladas por un partido político y uno independiente por el Distrito 6 de Pachuca. Con esta firma, los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana insistirán en el cumplimiento de las propuestas, luego de que los ganadores de la contienda tomen protesta en San Lázaro, dijo Sergio Baños Rubio, presidente del organismo. Los participantes dieron a conocer sus propuestas generales, además de las que favorecerán al sector empresarial. Uno de los compromisos de las y los candidatos fue que Harán publica su declaración patrimonial ante el Instituto Mexicano de la Competitividad. Los empresarios solicitaron a los aspirantes que entre sus propuestas exista un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas. A fin de generar empleos, lo que impulsará la economía del Distrito 6 de Pachuca. Informó para Cuadratín Hidalgo, Marisol Flores.